Ayola Pireya, editora en jefe del periódico Metro, que se ha convertido en la alternativa periodística y a nivel de, realmente de información en Puerto Rico, dos años ya, Ayola. Dos años ya, y así mismo como dicen, es una plataforma diferente, diversa, para que la gente tenga otro punto de vista, se puedan enterar rápido, camino a sus trabajos, de todo lo que pasa en Puerto Rico y en el mundo entero. Ok, Ayola, dime una cosa, en estos dos años, ¿qué vale ha sido el éxito más grande que ha tenido Metro? Vamos, lo más que te gusta. Lo más que me gusta es que interactuamos mucho con la gente, porque la gente nos ha recibido también, y todo el tiempo estamos con ellos en las redes sociales interactuando. Además, que podemos llevar el nombre de Puerto Rico a todas partes del mundo, porque este periódico está en 24 países, así que cualquier noticia grande de Puerto Rico se sabe inmediatamente en el mundo entero. Te queremos felicitar, excelente el trabajo, nos encanta el periódico, nos encanta todo el trabajo que han hecho en estos dos años, y hoy estamos ya celebrando los récords, no solamente de Puerto Rico, o del mundo entero, más que de Puerto Rico. Estamos reseñando los récords de Puerto Rico, pero también del mundo entero, reseñamos los nuevos récords, que son los más raros. Además, lo que pasa es que Metro tiene el récord Guinness del periódico más grande del mundo, también por eso es que atamos ese tema de los récords. ¡Echa! Está bueno eso, y felicitamos a todo el grupo de trabajo. Gracias. Mucho éxito y felicidades nuevamente. Igual a ustedes.